En el día de la fecha tratamos el pedido por sobre todo los comerciantes para reactivar lo que hace al turismo interno. Esto es algo que ya lo planteó el señor presidente del Ente Tucumán Turismo. Por el momento, en este fin de semana, que es fin de semana largo, no está habilitado el turismo interno. Esto se va a rever a partir del lunes. Nosotros tenemos un buen trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud de la provincia con el Ministerio de Seguridad y todas las áreas que están coordinando de los distintos ministerios. En la cual Salud ha planteado la situación que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica y que hay que hacerla, instalarla obviamente a los centros turísticos de la provincia respetando las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que aún están en vigencia. Pero fundamentalmente lo que nos atañe como Salud es el hecho de seguir sosteniendo el amontonamiento de la gente, que se concebe la distancia, que se respeten las normas de bioseguridad, el uso de barrijos, el lavado de las manos. Llevarle a la población este mensaje. No está habilitado el turismo interno, no está permitida por el momento de la subida a los valles, salvo para los residentes o por razones de fuerza mayor. Ese es uno de los puntos. El otro punto se le dio tratamiento a un pedido del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán para que a todos aquellos transportistas que ingresan a la provincia de Tucumán se les exija el PCR negativo y que esto esté documentado dentro de lo que hace Alcisa. Gracias.